Dale, espera, hacia Borro, ahí, derechito, tranquilo, tranquilo Derechito, más allá, más allá Más allá No me da, no me da Borro, pero anda moviéndolo, anda moviéndolo Para allá, ahí, no tanto, no tanto Borro, tirate más atrás, tirate más atrás, borro Dale, vamos ¿Poblás esto? Un poquito, no para nada, si quieres subir Borro, bajá con la inercia, no se le ve, con la inercia, dale No, pero no baja Un poquito, un poquito, tocale un poquito Y ahí está, ahí va Perfecto Para este lado Ahí tiene que ir, ahí tiene que ir Acá, ahí, vaca, 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 ahí Derecho, derecho Ahí está, perfecto Tenés una super piedra Delante, pero bueno, ahí está Excelente Perfecto Visto, visto, vejalo el que maneja Sigo Allá me parece que sí, mirá Acá están renegando mal, boludo ¿Abajo? Sí ¿Lo ve allá a la curva? No No